Ahora lastimosamente voy a tener que pasar al quirófano por culpa de ellos, por favor háganlo viral, háganlo viral, háganlo viral, yo le pido de todo corazón alguna clínica, no sé, Valle del Lili, Banaco, ustedes son los que tienen los bancos de hueso, por favor, recibanme, no lo hagan por dinero, háganlo por una vida. Tengo un hijo que me está esperando afuera, una familia, por favor, ayúdenme, ayúdenme, los dolores de esta pierna, Dios sabe cómo son porque Él me ha ayudado.